Música No se vuelven, queridos. ¿Dónde patinas? ¿Notas? ¿No patinas? No puede ser. Los vecinos están creciendo muchas cosas. Hay mucho papel suelto. Por el suelo. Está clarísimo que tengo que limpiarse. No encontramos patinas. No puede ser. Va por tinas, pero hoy hemos hecho todos. Claro, ya no puede hacer recitales. Pero cantaremos a tinas, claro. Hoy no podemos hacer una especial tina tardes. What love got to do, que lo hemos hecho muchas veces. Yo la verdad me da muchas penas. Me da muchas penas. Haber perdido a tinas tardes. Yo pensaba que estaría por aquí, pero está perdida. Está perdida. Pero así que tenemos a Copis. Tenemos a Copis que importantes, importantes. Y esto no sé de qué es. A ver. Uh, Dios mío, qué planos. Qué planos. Si son mejores dirigiendo ellos que ellos. Ellos ya se sabe que son muy buenos dirigiendo. Ahora se han ido para otra cosa. Se han ido, están haciendo otras historias. Ahora están en otras, están en otras, completamente. Yo estoy mirando por los suelos. No fuera que los suelos encontré. Ah, aquí hay otra cosa. Ah, pero este Pasolini. Este Pasolini. Ya lo reconoceis todos. Este Pasolini. Y este Osu. No, este no Osu. No Osu. Uh, este me fiel. Ah, este cómo me gustó. Nagasaki. No, que no Nagasaki. Es el... Ah, por favor. Mi Fuse. No, mi Fuse. Naruse. Maravilla, maravilla, maravilla. Bueno, aquí también tenemos parte de la felicitación del año pasado. Ya van a ser la última. Ya van a ser la última. Porque no es que hayamos perdido la fe en la humanidad. Para nada. Pero sí hemos perdido un poco las ganas ya nosotros de estar ahí. Haciendo de cheerleaders. De los de la festividad. De lo folclórico. De la fiesta. Y de hacer el esfuerzo de felicitar. Ya como que estamos en otras. Estamos en otra dimensión más. De la ocultación. Ocultación. No sabemos cuándo va a funcionar finalmente. Ah, yo creo que podemos hacer un planos. Te lo digo ya, Maribel Verduz. Oh, que esta semana... No, esta semana no. Faltan días. No entrenan la de que la hacha de madre en el Flaggordons. Ay, Flaggordons. Sin go... No se ve nada. No se ve nada más. Ah, pues un poco así. Tira... A ver, tendríamos que tirarlo para adelante. Que tiene la mesa muy llena. Yo... Claro, como no voy a encontrar... Como no voy a encontrar la tina tarnes. Uh, te lo veo muy difícil. Uh. ¿Quién sabes? ¿Quién sabes? Tú voy a intentarlos. Si la pudiéramos poner por aquí dentro. Sería fantástico. No sé. ¡Ah! Pues parecía que sí. Me mataría... Uy, me mataría no. Que me encantaría que funcionaras. Me encantaría que funcionaras. Este sistema es... Un sistema sacado del hombro. No, claro. ¿Cómo va a funcionar? Pero si la... ¡Oh! Tengo aquí una cosa que me sirve. Mira aquí, clarinetes. Clarinetes. Tengo aquí esto que me sirve. Claro. Mira, pero no se ve nada. Acá hay que dejar que... Que tenga la opción... Una persona... La cara de tu tiempo... Y cuando estábamos... Simplemente con la industria... De Tine Turner... Y yo no sé... Tiene muchos trabajos, ¿no? De hecho... Muchos las comparamos... Con ese... Teneramiento, ¿no? Con esa buena... Con esa fuerza que tenía... Que tenía... Que tenía Lola... En... Su carrera artística... Hace mucho sobre los que nos hablamos... Pero luego en sus primas películas... Me decía... No se ve... No se ve... No se ve... Ah, sí... A ratos... A ratos... Solamente a ratos... Uuuuuy... Yes... Uuuuy... No se ve... No se ve... Esa película... Se ve... En los propios... En YouTube... Están... No se ve... Y se ve algo especial... Es... Lo que en Juan... No decían... Ese pequeño... Algo extra... No se ve... Nada que llamaban... Los propios... Que ya tenía... Ese pequeño... Algo extra... Que a veces no sabe... Lo que es... Pero a veces... Es un artista... Si alguien dijera... ¿Qué es un artista? Mira algo... Sí... Y no te lo puedes presentar... La participación... Pero claro... Más allá de ese... Duende... De esa... Que estamos comentando... Guillermo... ¿No era flores? ¿Veía futuro ya... Desde el inicio... En el cine... O ella... ¿Tiene que ir apostándolo todo... Para desarrollar su carrera... ¿Cómo veía la obra? En espectáculos como Sandra... Por ejemplo... Que iba desarrollando de forma paralela... Con la ropa de la lucha... Porque es que... Yo creo que ella siempre compaginó todo... Que prácticamente incluso... En su salida... En la época... Displendor incluso en México... En la época... Y el cuores... Y el cuores... Y el cuores... Venus rising from the sea... Deception... Rafael Pell... Erin... 23... Y copia... Raúl... La contra... Vamos a mirarlos... Volvieronse... Pero tú te tienes que poner más noctámbulos... Yo tengo que estar más noctámbulos... Claro... Clarinetes... Y otras noctámbulos... Claro... Ya son la hora como de las nueves... ¿No? La nueve y trece... No te digo más... Y la quinta... Claro... Claro... Más detectada... A trangios... A trangios... A trangios... A trangios... A trangios... A trangios... Mmm... We don't need another hero... Esta sí que es de ella... Claro... La segunda parte... ¿No? De mamá o tercera parte... Hoy he sacado... Lo he sacado... De aquí... Lo he sacado... La verdad que... Me respira mal... Colage... Entonces... Mmm... Sí... Porque era yo para que... Ahora una cosa de Ramón... Que yo tenía que hacer un... La casa un poco... Hay bastante... Tablao flamenco... Y bastante altarcillo... Altarcillo... No altar... No altar... No altar... No altar... No altarcillo... Como de pin y pon... De pin... De... 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 De click... La colección de Barbie... Que le he dado de Ramón... Que se la regaló a nuestros padres... Hace mucho año... Para Reyes... O para David... No saben para que la regaló... Pero eran como ciento y pico Barbie... De segunda mano... Que había ido recopilando... Y yo le encontré una hornacina... Hace dos... Me dio más de medio... Un año... Un año de algo... Un año y algo... Le encontré una hornacina... Ni que ofertas... De estas... Como de si fueran de medic... De farmac... De médicos... Y la tengo ya toda... De eso... Ocupándome... Ocupando la hornacina... Pero sin necesitar... De quitar el polvo... Y de a mí... Que me estorbe en lo visual... Y la necesidad de hacer el polvo... Que no me gusta mucho de hacerlo... Esto es así... Esto es así... De... De verdaderos... La verdad que estamos bastante bien rodeados... Bastante bien rodeados... No te digo yo que no... Estamos con ese autor desconocido... De autoras... O de autoras... De autor... O autora... De conocida... O de la otra... Quedaría muy bien... Si tú te pudieras aguantar aquí... Sería algo maravilloso... Que no va a pasar... No va a pasar... Porque... Porque... No te puedo creer... No te puedo creer... Callate... No... Too much... Y yo creo que lo vamos a conseguir... Miras... Miras... Y esto lo mira... Apunte aquí en negativos... No sean negativos... No sean negativos... Ah... Yesterday's... Fantásticos... 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 Me da rabia... No tenía la tina... Que la teníamos antes en la ventana... Porque aquí estamos de tina tarde... Y estamos de... Against... La tina de metanfetamina... Yes... Yes... Es una tía que conocimos... Americana... Y otra de París... O no sabemos si es la misma... Que estaba muy... Que... Estaba muy engancha la tina... No a la tarde... Era la otra... Entonces... Nosotros hemos dicho... Tops... In the name of love... Of life to life... Y... Hemos dicho... Tops... Hemos dicho... Tops... Que ahora estamos... A que... Once... Treinta y nueve... Vamos a hacerlo ya la tina tarde... Vamos a hacerlo si... Porque yo estoy ya ahora... No estoy para escucharme... Las flores... Y esto me bajo de las marranas... Lo aguantaré yo mismo... Mira que bien... Y ahora... Pongo de Tina Tarnes... Tina Tarnes... Tina Tarnes... Karaoke... 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 Vamos a bajarlo... Vamos a bajarlo... Vamos a poner pausa... Que no sé... Yo no sé... Aclaro... ¿Dónde está la cosa? En micros... ¿Dónde lo guardamos? Se lo hemos cogido... Aquí... Haremos un poco de Tina Tarnes... A lo mejor solo hacemos una... Y yo creo que realmente... No canto nada... No tengo muchas ganas... Pero no más nadie me obligas... Nadie me obligas... Nadie me obligas... Pero bueno... Tina se lo mereces... No soy más... Muchas gracias... Gracias... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Just as long as I hear your eyes I could be in no bad place You're simply the best Better not only rest Better than anyone Anyone I ever met I'm stuck on your heart I'm on every wall You say Oh, tears and cry No, no Baby, I would rather be dead Every time you leave me I start losing control You're walking away with my heart And my soul I can feel you even when I'm alone Oh, baby, let's go Oh, you're the best Better turn on to rest Better turn on to everyone Everyone I ever met Oh, I'm stuck on your heart I hang on everyone You say Oh, tears and cry No, no Baby Oh, baby, I would rather be dead Oh, you're the best Yes Yes, I know It's Tina Charno Yo pensaba que era simple de vez Y era una canción que se decía a sí mismas Pues se ve que no Se ve que no ha sido así Vale al revés Como de amor Que me ha sorprendido Me ha sorprendido Me la pidió el cuerpos Me la pidió el cuerpos Oh, yo tengo un gobre Qué mejor por el toncho Que estaba hoy, ayer Aquí actuabas Y hoy con plays A ver, esto cómo vas Ya no sé cuál estamos haciendo Ah, aquí no sé la voz Clack it is Clack it is Clack it is Clack it is I tell you what I've done I tell you what you do Grab me more energy Just to get close to you Baby, I'm really so fast You better come on The moon is all right The flu is starting so My heart is going boom There's a strength I steal my mouth Baby, I'm really so fast So try to hold on Try to hold on Sleeping in my car I will undress you I will caress you Stay in the backseat of my car Black in love Ooh, ooh Sleeping in my car It's rock set, of course I will caress you Stay in the backseat of my car Baby, I'm really so fast Oh, yeah Sleeping in my car I will possess you Sleeping in my car Certainly bless you Laying in the backseat of my car Baby, I'm really so fast Baby, I'm really so fast Oh, yeah The night is so pretty and so Oh, yeah So bad Oh Hey Hey But I'm sleeping in my car I will undress you Sleeping in my car I will caress you Stay in the backseat of my car Making love To you Sleeping in my car I will possess you Sleeping in my car Say I will bless you Laying in the backseat of my car Making love Making love Me encanta Esta canción De verdad que No recuerdo que eran alegres Alegres Como no va a ser Dios Ah Ya me contaron Gatsy 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 Fantásticos Oh Will I undress you I will undress you Yeah Sleeping in my car Sleeping in my car Will I undress you And so you Ah no Que esta frase La que lo dice Que me encanta The night is so brilliant So The night is so brilliant So No Si he visto la de ella What's love What's love Lo primero que me dicen los pacientes Después de haberles recomendado Sensudine Es Gracias Yo recomiendo Sensudine Porque funciona Venimos Aquí estás Oh Fantásticas Esta clara Que estamos necesitando Uno Suenas A ver Vamos a hacer Esta que luego no perdemos La La Efemérides Efemérides Va por Tina Tarnes Que ahora es ciudadana Suiza Supongo que todos lo saben Era de las albésitas Otros aromajos De cucos Suizos Y de chocolates You must understand Through the touch of your head Makes my pool sweet eye That it's only the thrill Of one man And a boy Opposites a try It's physical Logical Or logical You must try to ignore That it means more than that What's love Scotch-de-do Scotch-de-do With it God's love Barsic-cold Emotion What's love Scotch-de-do Scotch-de-do With it Who needs a whore When a whore Can be broken That's in true Darlene Action Vamos a hacer un pause Porque esta hay que hacerla Controlarle la leis La de la leis Claros No se puede Menchita ni Es que yo cada vez Caigo yo también En Esto un poco Cuando Harry Encontró a Harry Styles Sí 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 Yo caigo otra vez En La La metafís De la realidad Estoy confused Confused Y además con la tina Tania Y son andos Claro Hoy hemos leído una entrevista Vamos mucho a la biblioteca Últimamente Para leer las cosas Hemos leído una entrevista De la contrata Y te hacer ver La graciosa Ciertos 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 Ah Simpáticos Claro Qué bien Ah perdón por lo De una costumbre Malditas Que tengo Malditas La de los Sacármelos Sin 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 Es que no sé Si decirle Que estoy a mitad De la canción De la De la Gran Tina Tarnes Ah bueno Hoy hemos visto La que ganó A ver Digo el título La que ganó El oso de oro En berlín Hace un par De años Que la verdad Que no me ha gustado No me la ha pasado A ver Yo soy muy de película Moderna Lo sabe perfectamente Un polvo desafortunado O porno loco De Rumanía Del 21 ¿Vale? Ganó Es lo que os decía El oso de oro Del 21 ¿Vale? Y estuve nominada Mejor director Y guión En los premios Del cine europeo No me ha hecho No me amtú No me amtú No, 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 no No, 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 no No, 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 no Una semana de asiento, una semana de asiento como de tabula rasas No, 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 no Esto es un video de comedia romántica Sí, sí, sí No 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 Voy a hacer, claro, ahora que la sumo voy a hacer un poco la chica. Ah, no, pues va a responderse. ¿A cuántos minutos estamos? A treinta y cuatro. ¡33.42! Es que de verdad, cuando vas, yo en el tren cuando voy mirando a veces voy leyendo y voy quitando, ahora se dan cálculo, ahora se dan la hora y voy mirando y para ver si voy calculando bien con el ritmo del tren, el tiempo que dice. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres! Esto el tecleo es fatal. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿A quién no le gustan cines? Así que una cosa así, gráficas Que digo, intensicas Quintos ¿Qué significa quintos? Qué joven Pero tampoco Estás en la flor de la vida Estás en la flor De la vida Estás en la flor de la vida Que mira Vete a la porra, te lo digo en serio Yo me noto En la primavera De mi vida Never better Ever been before Un poco mentirijilla Porque muchas veces me he sentido bien También es cierto, pero tengo que venderlo De los 50, son los nuevos 30, con lo que los 45 Son los nuevos 25, no Son los nuevos A ver, si los 40 O los nuevos 20 No podía ser No, yo dije que los 45 Los nuevos 25 Claro que estás ahí con esa energía Que dice Exacto Coincidimos mucho con ese sitio En este chico muy simpático ¿Dónde está el tabaco? ¿Dónde está el tabaco? Vamos a hacer el simple y debe Estos Yo no sé No tengo el semisferos Están los dos muy dormidos Los pobres gatos No tengo los ¿Dónde está el tabaco? ¿Dónde está el tabaco? Claro me he comido hamburguesa ya muy bien ya son las 10 pero tú mañana a ver si como pues no me ha gustado la del porno y te ponen la cena de sexo tiene una iluminación buena me gusta la estructura como de cine de test que tiene un algo de esa cosa como en construcción y de sketch de los 70 también no sé, no está mal pero no está mal no está mal no está mal es que no podemos tener al público así que el público eres tú mismo pero vamos a cantar la canción están en 43 44 con 41 es que todo va a ser insoportable ya lo está haciendo para mí incluso no para mí no, estoy encantado que estoy diciendo a ver, el cenicero lo sé que te olvides ¿dónde tiene el cenicero? ah, aquí había una lata mira, es muy entretenidos chavalins ah, y el mando está aquí a ver qué ha pasado con el chico de este ¿qué dices? qué dices qué dices ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Hay leches. Hay leches. Tengo que beber. ¡Gracias! 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 ¡Hola, patitos! Gracias. ¡Haps! 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 ¡Hm! ¡ alongside! ¡Claro! Ahora veo un poco más... ¡Están un poco Lenyle! Pero tampoco ...... ¡Tampoco te quedan tanco Lenyle! No te quedan muy bien estas gafas A ver Que pequeñito es Zaya Minjan Benzaya 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 Gracias. 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 Y ahora tengo que guardar la conversación porque están siendo muy largas. Gracias. 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 Muchas gracias. Bueno, vamos a parar estos. Chaos.